Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si quieres eliminar la conjuntivitis, usa estos 5 poderosos remedios caseros naturales, la conjuntivitis, que comúnmente se llama ojos rojos, es una infección o inflamación en el área de los ojos, los vasos sanguíneos de la conjuntiva, una membrana delgada que recubre la parte del ojo, se inflaman y esto le da al ojo de un color rojo o rosa que está comúnmente asociado con conjuntivitis. Remedios caseros para la conjuntivitis, te cito algunos de los remedios caseros más conocidos y utilizados para tratar esta dolencia de los ojos. 1. Manzanilla. La manzanilla gracias a sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias hacen un buen remedio natural para tratar esta afección, para ello hay que preparar una infusión de manzanilla y dejar enfriar, con un pañuelo limpio o algodón, empaparlo con la infusión de manzanilla y lavarse con suavidad la zona de los ojos. 2. Pepino. El pepino es rico en vitamina E, agua y aceites naturales, y puede convertirse en un remedio para tratar la conjuntivitis y reducir su enrojecimiento, ayudando a relajar la zona y actuar como antiinflamatorio. Para ello hay que colocar unas rodajas de pepino sobre los ojos durante unos 10 o 15 minutos, en lugar de pepino también se puede aplicar rodajas de patata. 3. Caléndula. La aplicación de compresas de caléndula ayuda a aliviar los ojos hinchados, por suelos, comezón y síntomas de la conjuntivitis gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Para empapar las compresas podemos preparar una infusión con flores de caléndula y agua, cuando hierva dejar enfriar y colar. 4. Agua fría y tibia. Ir alternando cada 5 minutos sobre los ojos compresas de agua fría con agua tibia puede ser un buen remedio. Las compresas de agua tibia ayudarán a aliviar la irritación. Las compresas de agua fría ayudarán a que los vasos sanguíneos se encojan, aliviando los síntomas de inflamación y enrojecimiento. 5. Miel de abeja. La miel es un buen antiinflamatorio natural a la vez que tiene propiedades antisépticas. Ello hace que pueda ser un remedio efectivo para tratar esta dolencia. En un vaso de agua se añade unas cucharaditas de miel de abejas. Se remueve y diluyen bien y con esta agua se lavan los ojos. Recomendaciones y consejos para la conjuntivitis. 1. Además de usar una compresa, se pueden comprar lágrimas artificiales en farmacia sin receta. Esto ayudará a aliviar los síntomas de la conjuntivitis. 2. Dejar de usar lentillas hasta que la conjuntivitis remita por completo contribuirá a que el proceso de recuperación sea más rápido. 3. De padecer conjuntivitis es importante llevar una buena higiene personal para prevenir la transmisión de infecciones oculares o una nueva contaminación. Para ello las manos deben estar bien limpias antes y después de tocar los ojos. Usar una toalla para los ojos afectados y otra para el resto del cuerpo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!